FONTÁN BLANCO 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 Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar Fontán Blanco. Es un coupage de Sauvignon Blanc y Verdejo elaborado por Bodegas Fontana. Bodegas Fontana está en la localidad Conquésel de Fuente de Pedro Naharro y en el marco de la denominación de origen La Mancha. A la vista presenta un bonito color amarillo oro, oro nuevo con ribetes acerados reflejos verdosos muy limpio y muy brillante. Aromas de intensidad media fruta blanca, fruta de hueso, aromas herbales, muy floral con recuerdo a litchi, recuerdo a piña verde, algo de heno. FONTÁN BLANCO Flores blancas, muy muy expresivo, muy agradable y a ver qué tal el boca. Tiene un paso a boca fresco, una leve acidez muy agradable, compensado el alcohol y la acidez, redondo, glicérido, un toque mineral muy muy frutal y un poco justo largo que pienso que puede ser muy recomendable para consumir con queso fresco, desde un fogal pitum a un queso manchego joven, un queso frito con una emelada de arándanos o un puré de higo, una merluza a la parrilla, un tataki de atún, perfecto, e incluso puede con un leve escabeche, por ejemplo, una peli toledana, muy leve, claro está, ya sabemos. Se atreve incluso con una chuleta de ternela blanca, fíjate lo que digo. En cualquier caso, disfrútese en torno a 8 o 10 grados, en una copa docente, por favor, no muy grande y disfrútese siempre que se pueda, de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha marcha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.